Dos días extremos, con mucha dureza y bueno, contento. Hoy lo hemos podido arreglar un poco y la verdad es que ha sido una etapa súper difícil de navegación y bueno, y aquí estamos, todavía nos queda mucha carrera y ahora es importante comer bien y descansar lo máximo posible para intentar recuperarnos lo mejor posible para mañana.